PESITO A PESITO PESITO A PESITO Yo no le doy pelota, vamos a hablar claro. A mí me parece intrascendente, intrascendente. Sé que están haciendo política con eso porque sin duda que en el Frente Amplio quieren tener un muerto que no les manche el partido y ese muerto va a ser Raúl Sendik. Pero son todos iguales, son todos semejantes. Acá se están haciendo todos los simpáticos y Raulito, que es un imbécil, ¿no? Porque no es otra cosa. Porque solo un imbécil puede decir que es licenciado y firmar como licenciado documentos oficiales y presentarse, dejar que lo presenten como licenciado. Yo con eso te das cuenta que es un pobre imbécil, un tarado, un pobre imbécil que lamentablemente el señor José Mujica y su querida esposa, la señora Lucía Topolansky, se lo metieron de prepo a Tabaré Vázquez que como buen cínico y queriendo ser por segunda vez presidente de la República para igualar a Julio María, lo aceptaron. Era el hombre que tenía el apellido justo, el apellido de terrorista, de sedicioso, justo, ideal, que venía perfecto para hacer un homenaje al bebé Sendik. Déjense de joder realmente, no sigan destruyendo el país como lo están destruyendo. Raulito Sendik con las tarjetas corporativas debería ir preso, preso, no un escrache en los diarios como están haciendo hoy el Observador, el país, haciéndole mandados a la derecha uruguaya. No, tendría que estar en cana, preso, utilizar una tarjeta corporativa para gastos personales y después ir con cara de boludo al Tribunal de Conducta a decir que no se acuerda qué es lo que compró en la empresa Divino, que no se acuerda qué compró en la tienda inglesa, que primero dice que mandó a comprar porque estaban en una reunión gerencial. ¿Qué reunión gerencial me estás hablando? Dejémonos de joder, tenemos todos los uruguayos caras de pelotudos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos sigan tomando el pelo de esta manera como nos están tomando el pelo hace añares, este frente amplio gobernando el país, con la cara de piedra de Astor y con el cinismo Tabaré Vázquez, con la ignorancia y vergüenza que nos ha hecho sentir el Pepe Mujica? ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a ser los mansos de siempre, los vejigas de siempre, que vemos como nos estamos fundiendo, empresas una tras de la otra fundiéndose y Raulitos gastando con la tarjeta corporativa, comprando en Adidas, comprando en Madrid, en Chicago? Pero me cago en la gran puta, ¿qué estamos esperando los uruguayos para reaccionar de una vez por todas? Terminemos de una vez por todas con lo que venimos denunciando en esta audición y hace 22 años en el semanario El Bocón. Y no tenemos tres huevos, ni somos más valientes que nadie. Solo decimos la verdad, amamos nuestro país, queremos este Uruguay maravilloso, no nos queremos ir a la mierda, no queremos ir a vivir a España o a Miami o a París porque es el primer mundo y porque allá se trabaja en un trabajo común y se llega a fin de mes. Miren lo que estamos pidiendo. Mientras este tarado gasta indiscriminadamente nuestro dinero, abusando totalmente, cometiendo delitos claros y contundentes, mientras nuestra justicia viene en tortuga caminando con una denuncia presentada hace más de un año y recién están empezando a llamar, a declarar a uno y a otro, no podemos más. Tenemos que exigirle a quienes corresponde, que en este caso es el Poder Judicial, que actúe, que pare las rotativas, que diga acá este expediente es el más importante de todos, acá está en juego la dignidad de todos los uruguayos. Debemos terminar de una vez por todas con eso. Y es la justicia, es la Suprema Corte de Justicia, son los jefes de los ministros, de los jueces que deben actuar. Él es el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, que debe decir, esto es prioridad absoluta. Tenemos que instruir esto. Ponga dos jueces, tres jueces, un juzgado especializado, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo. No sean cómplices de la política. Los tiempos judiciales no me cierran. La burocracia judicial no me cierra. Y cuando hay burocracia, cuando los tiempos se pasan, no hay justicia. El señor Raúl Sendik debería estar preso. Tenemos la absoluta convicción que debe ser así. Alguien que mintió descaradamente hoy el Tribunal de Conducta acaba de decir que no fue veraz. ¿Qué es no fue veraz? Desde chiquito sé que el que no es veraz es un mentiroso. Es que mintió descaradamente. Le mintió a la opinión pública en los medios de comunicación. Dijo que no había sido observado nunca en el Tribunal de Cuentas. Claro, ¿cómo va a ser observado si él omitió dar los comprobantes de los gastos? ¿Qué iba a hacer el Tribunal de Cuentas si no tenía comprobantes de gastos? ¿Qué es lo que iba a observar? Él que propuso en el directorio de ANCAP que se presenten los gastos correspondientes, no los presentó. No fue veraz. Lo dicen sus propios compañeros del Tribunal de Conducta. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que sigan ocurriendo estas cosas? ¿Hasta cuándo los uruguayos nos vamos a quedar mansamente mirando como nos meten la mano en el bolsillo y mientras tanto nos cagan la vida? ¿Cuándo vamos a reaccionar de verdad? ¿Cuándo le vamos a exigir al sistema político que actúe, que se modernice, que anulen las listas sábanas, que nos permitan elegir a nuestros representantes democráticamente, no como es ahora que es una dictadura democrática, dictadura electoral? Eso es lo que tenemos. Que un vivo entre cuatro paredes elige en una lista a sus amigotes, paga sus compromisos, recauda su plata haciendo una lista y sacando a quien quiere senador y a quien quiere diputado y después tenemos sentado ahí a cualquier culo cagado, sin cero voto, cero voto, que nos está representando y todavía se golpean el pecho diciendo que nos está representando. ¿A quién representa Raulito Sendik? Que alguien me lo diga o no sabemos que el apoyo fue de Mujica y de Topolski en la interna para que sea la lista más votada. ¿No sabemos eso? Claro que lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Son maniobras que viven haciendo tomándole el pelo a la gente y tenemos que reaccionar de una vez por todas. Antes de terminar, ¿cómo se vive en el Uruguay 15 años siendo el capo de la mafia del narcotráfico calabrese más buscado en Italia en los últimos 20 años? ¿Cómo ingresa al país? ¿Cómo tiene un documento falso? Y con ese documento trucho se va a sacar la cédula de identidad al Ministerio del Interior. ¿Dónde está la inversión que tenemos que detecta todo? ¿Que con un pelo hacemos el ADN? Por favor, ¿cómo hizo este narcotraficante, este capo de una mafia italiana para vivir en el Uruguay 15 años sin que siquiera lo detecten? Y tenemos que soportar que el Director Nacional de Policía, el señor Lallera, diga Uruguay está blindado al terrorismo. Pero fíjense, lo tendría que haber echado a Lallera. Por boludo, por boludo, por pelotudo. Uruguay está blindado, dice. Y al otro día decir que Uruguay está blindado al terrorismo resulta que a uno de los presos que se intentó escapar en varias oportunidades lo mandan a traumatología con dos policías de custodia que ingresan a traumatología y dejan al preso esposado caminando solo en la puerta hasta que vienen a rescatarlo como lo vemos en la realidad mexicana rescatan al preso y se lo llevan con la camiseta de peñal. A mí me da risa. Te digo la verdad, ¿no? Ya no es calentura, es risa que me da. ¿Qué dice el pelotudo de Lallera? ¿Qué dice? No lo vi en la televisión diciendo como estamos blindados para el terrorismo. Fíjense, para el terrorismo internacional. Y no estamos blindados para que dos policías vayan a entregar al preso. Por favor, porque se rompió un dedo un domingo y lo llevan a una traumatología. Cuando hay personas que están privadas de su libertad, que están intentando reinsertarse en la sociedad, que tienen una excelente conducta, que trabajan y estudian en la cárcel y que necesitan ver a un especialista y pasan meses, meses enteros sin que los trasladen a que los vea un especialista médico. Sin embargo, a este muchacho lo lleva... Estamos blindados, dijo el pelotudo de Lallera. Lallera, no seas boludo, por favor. Te lo digo con humor, no te ofendas. No te ofendas, no me hagas un juicio y ir a explicar al juzgado por qué te digo pelotudo o boludo. Porque está cantado. No, por favor. Por favor, está cantado. Abrimos el diario y vemos que uno mató otro preso más que mata. Es el segundo que mata el cosita. ¿Cómo lo tienen de fajinero al cosita suelto? Que ya tiene antecedentes de múltiples homicidios. Que mata y descuartizó a otro preso. Y está de fajinero. ¿Cómo y qué pasó? ¿No estamos blindados para eso? Es una vergüenza. Hablemos en serio. Parecemos un país de mentiras. Somos una caricatura del mundo. A mí me da vergüenza realmente ver las cosas que escuchamos y que vemos. No podemos seguir así de esta manera. Por favor, terminemos de una vez por todas esta farsa que está haciendo vivir el Frente Amplio con la complicidad de la oposición uruguaya que mira a la lejanía y saca cálculos, hace cálculos, cálculos electorales a dos años y medio de una elección. Hace acuerdos, cálculos electorales, payasadas en el Parlamento, payasadas políticas de todo tipo. Dan vergüenza. Vergüenza me da. ¿O no les da vergüenza al Partido Nacional que ahora se haya hecho una comisión interpartidaria y no hayan querido ir para hacer algo por el consumo del alcohol de la gente? El problema más importante que tenemos, la adicción más grande que hay, la joda que hay de la venta de alcohol a los jóvenes, a los menores, la joda de los boliches nocturnos con el ingreso de menores a lugares prohibidos, con el verso de las dos cantinas, la cantina para los mayores y la cantina para los menores, con los funcionarios de las intendencias, no generalizo, pero la mayoría, que son corruptos, que van a controlar y son corruptos, funcionarios del INAO, que son corruptos, que van a fiscalizar y son ya pasados. Hay antecedentes penales de procesamientos inclusive. Entonces, no podemos seguir viviendo más en el país de la risa, en el país de la caricatura, en el país de la mentira, en el país en el cual un puñadito de vivos se enriquecen viviendo bomba, entre aire acondicionado y viajes a Europa, pagos por nosotros, por los giles, que aportamos y mantenemos la maquinaria funcionando. No será hora de unirnos y no pagar. No será hora de unirnos y decir basta. No será hora de unirnos de verdad y no vendernos por 30 bloques. No será hora de decir no podemos más. No será hora que los comerciantes se unan y digan señores, los impuestos que ustedes nos ponen a nosotros son impagables. Vení Astori, vení Vergara, vení a mirar cómo me administro la empresa y fíjate que no puedo pagar los aportes del BPS, no puedo pagar la DGI, no puedo pagar la luz a una tarifa única en el mundo, no puedo pagar el agua a tarifas que son increíbles, las tarifas comerciales. No podemos más pagar. No se dan cuenta que no da la ecuación. No hay un legislador que se ponga la camiseta del pueblo. No hay un legislador que se pare de manos en el Parlamento y diga señores, el pueblo se está muriendo, la gente está gastando un platal y no puede, se funde, se funde. No pueden pagar. Nadie, no hay nadie que tenga dos dedos de frente, que tenga un poquitito de sentido común. No. ¿Saben por qué? Porque es tan bomba. Porque un senador recibe 12.000 mangos todos los días, lo mismo que 700.000 uruguayos por mes. Esta gente se ha votado, periodo de transporío, aumentos y partidas truchas que suman 12.000 pesos por día, todos los días. Y todavía los diputados cobran 10.000 pesos por día. Y todavía se la pasan por todo el interior, por los barrios de Montevideo, haciendo campaña electoral adelantada, con la mentira de decir, vengo a escuchar a la gente. Vengan a escucharme a mí, vengan. Denme la posibilidad de escucharme, de debatir con ustedes, de decirle en la cara realmente lo que se merecen, lo que realmente se merecen, porque ustedes no tienen respuesta. Porque cada vez que entrevisto a un legislador y le pregunto en qué gasta usted la partida de prensa, parecen cantinflas, parecen cantinflas contestando, porque tienen que decir una mentira, tienen la obligación de mentir, de decir lo gasto en diarios. ¿Qué vas a gastar en diarios? Por más que compres todos los diarios, todas las revistas, todos los semanarios que sean en Uruguay, gastás 7.000 pesos y estás cobrando ahora 25.900 mangos. Nos estás afanando. A todos los legisladores, le digo. A todos. Y el que quiera debatir eso conmigo, con mucho gusto, en dónde quiere, cuando quiera, voy a donde quieran y se lo debato. Y le revierto lo que ustedes digan. ¿Saben por qué? Porque nos están robando, nos están estafando, a todos los uruguayos, nos están robando prácticamente 1.300.000 dólares por año. Que se lo meten en el bolsillo ustedes o como hacen algunos legisladores del Frente Amplio que se lo dan al partido para después pagar la campaña política. ¿Por qué carajo le tenemos que pagar a ustedes con una mentira, de una partida de prensa mentirosa, la campaña de prensa? Y todavía después pagarle 10 dólares por voto a ustedes, cobrando 10 dólares por voto a ustedes. ¿Por qué le tenemos que dar toda esa plata? ¿Porque ustedes la votaron un día? ¿Porque ustedes resolvieron que esa sea la regla de juego? No, esa no puede ser más la regla de juego. ¿Saben por qué? Porque la economía del país se fue al carajo. Porque ayer el Banco Central tuvo que hacer la compra mayor, histórica, en la vida para que el dólar no se dispare, para que no se vaya a lo que tendría que estar el dólar realmente. Porque ustedes no mienten, porque Astori nos miente con las cifras de la macroeconomía y el puto PBI, la gran puta de eso que no nos interesa un carajo. Los uruguayos queremos vivir dignamente, no queremos ser grado 5 en economía ni escuchar caras de piedra que están todo el día mintiéndonos permanentemente y haciendo todo tipo de artilugios, artilugios, todo tipo de artilugios para poder llevar adelante la gran farsa y la gran mentira de la economía uruguaya. de la economía uruguaya. de la economía uruguaya.